Y con esta bonita chilena, saludamos a los grandes amigos del grupo, los humildes de Abasolo También saludamos a la bonita gente de Chalcatongo de Hidalgo y sus comunidades como son La Unión, Cañada Morelos, Aldama, Plan de Ayala, La Paz, Chapultepec Zaragoza y Progreso Y allá en el Estado de México, saludamos al amigo Choco Ramírez y Aureliano Ramírez en la Chocomanía Y súbele a mis relámpagos Saludamos también a Ariselle Mendoza, Dulce Solecito y su club Los Potros y las Indomables Allá en la Unión Americana Verónica Soria y su club Los Incondicionales, gracias por el apoyo Saludos cordiales a la familia Zúñiga Martínez, allá en Tierra Blanca, Chapultepec, Chalcatongo Víctor Manuel Cruz, saludos cordiales amigos Esta es una producción de Mixteca Company Saludos cordiales a la familia Zúñiga Martínez, allá en Tierra Blanca Saludos cordiales a la familia Zúñiga Martínez, allá en Tierra Blanca, Chapultepec